Bueno pues estos son los nuevos robots que salieron de Galactus Y lo que tenemos que hacer es en cuanto empiece a disparar Darle a la bola para quitarle daño y si no también en las cosas de amarillo Los robots que están al lado son muy fáciles de hacerle daño No pasa nada y de matarlos igual no nos va a costar nada Pero del que si hay que preocuparnos es del grande, el grande si te puede matar Si es en solitario, en dúo su escuadrón es bastante facilito matarlo Una vez conociendo donde hay que atacarle Entonces pues para que sepan se encuentra en lugares raros O sea no se encuentra en una ubicación exacta Te puede aparecer en cualquier momento de la partida Y pues nada, este sería el desafío Bueno dos desafíos en este caso para completar de esta semana Suscríbanse, lo agradecería mucho Y gracias y nada Hasta la próxima